Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi gente. De nuevo aquí su servidor. Lastimosamente las circunstancias no son las mejores aquí en nuestro estado, pero aquí seguimos. Como yo creo que a este punto, a este punto en particular ya el mundo entero ya vio lo que sucedió el año pasado con la muerte del señor George Floyd, vio lo que una muerte puede causar, el mundo vio la revolución que una muerte puede causar a manos de la policía. Y esto es algo que pasa a diario, ¿verdad? Y otra vez, aquí nos encontramos de nuevo en una situación similar. Durante el juicio pasa lo siguiente. La policía mata a otro africano, negro africano, como le llaman aquí en Estados Unidos. Y el desastre, no solamente el desastre, pero la conmoción, la conmoción del pueblo, la tristeza que ha causado, pero a mí lo que más me da tristeza es ver y no, caminar por el, por la ciudad, caminar por el centro de la ciudad y ver, ver cómo tienen todo ya, con su plywood, con su, la policía en cada esquina, los militares en cada esquina. Y ver cómo, cómo la policía está tratando a la gente que pacíficamente están demostrando el dolor que, que un sistema les ha causado. Eso a mí, aparte de la muerte del joven, da tristeza, como, como cada vez que la policía mata a un africano, a un negroamericano, el pueblo se, se une en llanto, se une en dolor para, para, para gritar, para pedir cambio. Y durante estas demostraciones, la policía, a los militares, cómo se unen para, para proteger, para protegerse uno al otro y no proteger al pueblo. Eso, que el trabajo es proteger al pueblo, no, no a uno mismo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y yo les digo, este año no estoy, no estoy involucrado como, como lo estuve el año pasado, porque, peligroso, está peligroso de afuera y, ni en mi país pasa esto, ni en mi propio país pasa esto, pero bueno, aquí nomás dándole reportaje a la, a ver, que me está hablando de llamar, vamos a hablar con mi madre, y ya lo.